Y si hay algo que nos da la hermosa ciudad de Miami son los reencuentros con nuestros compañeros de trabajo que se convirtieron en familia para mí es un honor presentarles a un gran amigo y un compañero de trabajo durante muchísimos años en mi canal Benevisión en portadas Douglas Bernal Amistrólogo y terapeuta espiritual y bueno Luis también se quedó con nosotros porque él quiere ver que le deparan los signos y las predicciones para el 2019 y como le va a papita mamita mamito tontre el que está aquí por la mamita en realidad Douglas bienvenido a tu casa gracias, gracias, super feliz Kelly imagínate este reencuentro casi dos años sin vernos más de dos años sin vernos increíble, bueno a Pedrito si lo había visto muchas reuniones, muchos encuentros porque Miami es muy pequeño es como Caracas pero una versión no perdamos tiempo y empezamos entonces con las predicciones para el 2019 con el primer signo del zodíaco ok, vamos como hacíamos en el pasado con el signo de Aries fíjate que estamos hablando aquí con el signo de Aries este año que viene porque lo que hay es proyecciones temas de compromisos, matrimonios y lo que son es superar obstáculos a través de enemigos ocultos o sea esas personas que están saboteándote que si tienes algún plan alguna intención de un proyecto para el futuro entonces trata en lo posible de ser un poquito más positivo porque tienes protecciones espirituales para hacerlo aparte que el 2 de basto y el haz de basto habla de éxito y triunfo sobre esos negocios o nuevos emprendimientos Kerli importante las personas que no solamente que estén cuidándose a nivel de lo que es la familia sino que si están buscando bebecitos que tengan mucho cuidado porque la familia puede crecer para el 2019 tan fértiles si hay mucha fertilidad pero la fertilidad hablan también de proyectos y también hablan de conexiones con el extranjero las personas que quieren hacer negocios de importación, exportación muy bien aspectado para cada uno de ustedes próximo signo ok, vamos con el signo de Tauro vamos a ver que sale el signo de Tauro pendientes en casa Padilla, tú eres Tauro sí, sí, sí vamos a ver para el signo de Tauro para este año 2019 Kerli habla, mira me gusta porque está la carta del éxito pero también tiene que ver con lo que es la pareja alguien del pasado o Pedro que regresa alguien del pasado siempre le sale Kerli, ¿recuerdas esta carta? la carta del diablo la carta del diablo pero no está invertido sí, exacto la carta del diablo habla mucho de la sexualidad van a estar los taurinos en el 2019 muy sexuales muy pícaros muy coquetos también también muy ambiguos que pueden tener escenario con una persona del pasado una persona del presente tratar en lo posible no crear ambigüedades o no crear trifulca con personas que se estén disputando ese amor verdadero es decir que no se conozcan sí, también por favor aparte están hablando de cuidarse mucho lo que es el sistema circulatorio el corazón sale como una apertura hacia el extranjero pero un negocio como que te llaman de pronto y ese llamado te va a traer una buena negociación me tiene cara contento creo que está entonces la negociación o sea, eso podría ser que si residimos aquí nos vamos a otro sitio sí, pero la carta del mago es que tienes que hacer las cosas por ti mismo y depender de ti mismo para que seas tú el gerente el dueño del negocio y nadie te esté dando órdenes porque las pautas las estableces tú mismo ok próximo signo wow ¿qué tal? mucho papita malito para el día este 2019 ay Dios mío claro que sí vamos con el signo de Géminis el signo de Géminis para este año 2019 nuestro querido camarón es Géminis toma decisiones entre la razón y la pasión te dice que controles un poquito tu mal carácter porque estás un poquito irascible estás sensible estás un poquito sentimental evocando el pasado el pasado pisado es un buen momento para soltar las cosas que no corresponden darte apertura y permiso para los nuevos negocios nuevos caminos y lo que te están diciendo es que si quieres hacer una nueva actividad que no tengas miedo que avances y mirar hacia atrás porque hay personas que están saboteándote hay muchas envidias y siempre las envidias van a existir lo importante es que te proteja que hagas tus rezos tus oraciones las personas que creen en los santos en los ángeles todo es válido siempre y cuando utilice la energía del gran poder de Dios porque contra Dios no hay nadie es cierto ya vemos a Rafa prendiendo las velas próximo signo o en Hayalía o en Hayalía bueno vamos con el signo de cáncer a los cancerianos que están ahí pendientes mira esto si le sale ruptura sentimental o las personas que quieren romper una sociedad que no corresponde sale que es un buen momento para hacer ese estado de libertad de independencia pero la carta de la sacerdotisa que Erly si recuerda tiene que ver con estudios superiores estudios universitarios es un buen momento para conectarte con la espiritualidad con ese maestro interno con tu sabiduría es un buen momento para convertirte soltar esas cosas negativas y convertirte hacia la luz simplemente transmutando las energías negativas porque hay un momento que uno tiene que hacer introspección encontrarse con uno mismo y eso es un acto de constricción que ahorita en esta época de diciembre es muy bueno hacerlo no solamente con tu familia sino contigo mismo un buen momento para leer un libro de crecimiento personal de todo lo que tiene que ver con la nueva era el new age pero te dicen que trates de reconciliarte con el ser humano que habita dentro de ti para que se active la divinidad al 100% esto fue el signo de cáncer vamos con el próximo signo del zodíaco el signo de Leo Leo los leones ok mira el signo de fuego están hablando de que vienen muchas reuniones pero también Plutón este Plutón a mi siempre me asusta a ti te da miedo me da miedo Plutón pero fíjate que sale con la carta de la justicia que esta carta está hablando justamente de una alianza un papel que cuidado porque aquí sale como que un finiquito es como un divorcio una separación puede ser una pérdida de una casa un apartamento algo que puedes perder Leo ten mucho cuidado con quien te estás afiliando porque hay muchas personas que son un poquito tramposas un poquito vivas dice que blindar operaciones a nivel financiero y a nivel legal porque puedes tener algún tipo de pérdida pero también esta carta arriba habla de migrañas dolores de cabeza problemas en la columna vertebral y todo lo que es la parte del cuello cuidado también las personas asmáticas porque pueden tener un cuadro un poquito delicado a nivel de salud pero hay divorcio en algunos de los leones si divorcio separación o rupturas a nivel de sociedad si papá no pero no creo ustedes tienen como 70 años de casados bueno vamos con el signo de Virgo mira el haz de copa y el dos y el dos de oro está hablando mucho de comunicaciones asertivas pero esto es el hogar Kerli esto habla mucho del hogar interno pero el hogar que están hablando es el hogar que está dentro de ti trabajar mucho lo que es tu humanidad las personas que son altruistas que son caritativas que son filántropos que les gusta dar sin esperar recibir nada a cambio es un buen año para hacerlo activar esos negocios esos proyectos pero dando un diezmo el diezmo no es lo que te sobra es simplemente lo que tú ganas el 10% de tus ganancias es un buen momento para ayudar a otras personas que realmente que lo necesiten y a nivel de salud si te dicen que te cuides el estómago el sistema de digestivo y el colon porque en el 2019 va a haber mucha contrariedad sobre todo con el plan alimenticio que vayas a tomar así que hacer ejercicio y a cuidar tu salud ahora si el mejor signo del zodíaco yo sabía Libra mi signo por favor en el amor comenzó Cristo a padecer aquí si me da miedo en el amor y en el dinero ya salió el basto bueno esto es la carta de la fuerza que quiere decir que todos los emprendimientos que tengan los signos Libra van a ser al 100% exitosos y positivos pero lo que vayas a hacer para este año tú y todos los Libranos van a tener un plan de internacionalización o sea si tú tienes temas con redes sociales tema de negocios propios es un plan de expansión crecimiento porque veo un espiral abriendo mercados pero sobre todo hacia islas del Caribe personas que tienen que ver mucho con bienestar todo lo que tiene que ver con bienestar bienestar sentirse bien la parte espiritual la parte del cuerpo alma y mente físico las personas que quieren de repente montar un gimnasio hacer actividades que compra venta de licras negocios proyectos crema lo que es el sector claro el secreto llega República Dominicana en las islas bueno mira yo veo islas del Caribe y veo que todos los negocios que vayan a aprender sobre todo tú Kerli están hablando de que vienen alianzas socios y patrocinantes personas que quieran invertir en ti tú como marca porque Kerli Ruiz obviamente se convierte ya en una marca personal entonces que te atrevas a romper un poquito esos esquemas salgas y que no te de miedo porque vas a tener mucha luz y mucha prosperidad en el amor ah bueno ya va pero esto es un plus en el amor mira lo que te dicen que trata de superar conflictos con personas del pasado vencer obstáculos pero bueno pero te tengo que decir la verdad porque una vez porque siempre va a haber como esa energía oscura pero sale que la inspiración va a ser tu bebé o sea la única manera que tú te conectes con el amor es que la persona que llegue tiene que tener amor hacia esta bebé es la única manera porque no es que simplemente sea porque tú eres una mujer bella e inteligente sino porque tenga sentido de hogar sentido de hogar y eso es un requerimiento y la persona que viene viene con sentido de hogar y familia ah pero si viene si viene pero escoge bien pero ya va en qué año en qué año viene no salen un mes impar que puede ser marzo puede ser julio puede ser septiembre o mayo pero te dicen que tengan mucho cuidado porque el pasado ok energéticamente puede irrumpir el pasado es el pasado de toda tu vida no tiene que ser pasado reciente así que tranquilo ok próximo signo ok vamos con el siguiente signo verdad en este caso con el signo de escorpio fíjate que para los escorpianos esta es la carta de los conflictos Kerly si recuerda la carta de la torre es nuestro productor Juan Carlos los conflictos que tienes que superar mira este año va a ser un poquito difícil para ti a nivel de finanza a nivel de inversiones pero trata de tener un poquito más de confianza seguridad y te están diciendo por favor que si tú quieres hacer un negocio importante trata en lo posible de escoger bien porque vas a tener que tomar una decisión entre dos personas entonces trata de no solamente que te dejes llevar por el corazón sino que le metas cerebro porque cuando uno es muy emotivo muy emocional entonces las cosas no te salen bien entonces trata de lo posible de ser un poquito más coordinado entre tu mente y tu corazón para que estos negocios estos proyectos no se te vayan a derrumbar Juan Carlos te lo dijeron ya lo sabe Juan Carlos déjale el enamoramiento y échale unos ramazos así para Sagitario están hablando de dejar fluir las cosas celebraciones éxitos este signo va a estar como muy rumbero este año el 2019 muchas fiestas muchas reuniones muchos encuentros pero también te dicen que es un buen momento para sanar heridas del pasado las personas que tienen rencores resentimientos que no han superado una etapa por favor es un buen momento para perdonar diciembre es un buen momento para abrazo terapia hacer las cartas esas de drenaje quemar las cartas y soplarlas todo lo que tú tienes que ver con esa despedida o ese duelo de soltar lo que no corresponde es un buen momento para hacerlo así que ¿qué tal? bueno y no solo para Sagitario hacemos una pausa ¿cuáles signos nos quedaron? mira queda Capricornio Acuario y Pisis que es nuestro productor ¿también es Pisis? sí, también es Pisis ajá Roddy es Pisis y además que vamos a hablar de lo que le viene a nuestro país Venezuela Segundo Douglas Bernal ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias!